Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan, y bueno, acaba de salir un nuevo trailer para Guardians of the Galaxy Vol. 3, hoy es el Super Bowl y salió primero el de Flash, ahora salió este, ya pueden ver mi reacción al de Flash, ahora vamos a ver Guardians of the Galaxy, el segundo trailer de Guardians Vol. 3, así que no lo he visto todavía, vi el de Flash, estoy super pompeado, lo edité, lo hice, lo subí, y ahora es que voy a ver el de Guardians, así que nada, voy a verlo por primera vez y lo van a ver ustedes conmigo, así que nos fuimos en 3, 2, 1 y nos fuimos. That is the gist of it. My sacred mission is to create a perfect society. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. I want you all to know that I am grateful to fight beside my friends. I'm ancillary though. so he got that, I mean, oh, nice. We were always searching for a family until we found each other. What? What am I? Are you ready? What am I? For one last ride? No! He stopped being on the mobile. We'll all fly away together Into the forever And beautiful sky Okay Whoever it was that you were in love with It sounds more like her Her? Do not bring me into hell No I mean, I have a couple of things here But nothing that is pompous I mean, it's gonna be good No, no, no 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 Tiro Tiro Tiene varias tiros de acción Este tiro es el hero shot de ellos es brutal Pero ya lo hemos visto en el trailer anterior Nos recuentan un poco de Gamora Que en el trailer anterior no No lo de ella Aquí tenemos un primer vistazo a Gamora A la versión nueva de Gamora Que es la que salió en Endgame Y está con ellos Pero parece que están presos No me había dado cuenta hasta que los vi más adelante en la escena que parece como si fuera una recreación de la escena original en Guardians 1 cuando ellos se escapan de la cárcel ya un poquito de comedia no hay mucho más aquí realmente no hay mucha sustancia para que nos demuestre algo de la historia si nos enseñan un poquito más de High Evolutionary ahí está un buen villano siempre tiene que creer en su misión y este villano pues ya vemos que su misión es que él quiere evolucionar el mundo obviamente High Evolutionary y crear una sociedad perfecta pero más adelante Rocky Raccoon dice que no quería hacer las cosas perfectas nada que lo que quería era que no le gustaba que yo no solamente odiaba como las cosas son y quería cambiarlas por eso un buen tiro ahí de Gamora este tiro de aquí parece Among Us lo digo otra vez porque es lo que me recuerda es un más enfocado en High Evolutionary pero quiero ver el tiro que tiran esto aquí parece como si fuese la escena donde todo el mundo pensaba que Drax va a morir en esta película es lo que nos han los hints que nos han dado en entrevistas y eso y aquí me parece como si fuera él a punto de hacer su último momento heroico ahí está Warlock se ve bastante bien sigo diciendo que el sur no me encanta pero este tipo se ve se ve bastante bien en el rol hasta ahora ah, espérate ahí, esto está funny le cae el Groot encima a Warlock y lo aplasta pero de Dios mira el Rocket ahí esto supongo que es un flashback de cuando crean a Rocket como tal este tiro lo habíamos visto ya aquí hay otro animal jaro ahí, ese sí se ve que necesita un poco de trabajo sí, pero es mucha más acción y esto lo habíamos visto esta imagen creo que había salido no sé si salió en el trailer anterior pero esta imagen la habíamos visto ya y aquí está este se ve bufiado aquí está Warlock peleando con Drax este tiro está nítido maybe, ¿será Warlock quien lo mata? interesante esto es lo que yo digo que me recuerda bien brutal a cuando ellos escapan en la cárcel en Guardians 1 es básicamente como que el mismo tipo de los diferentes niveles y esta estructura en el medio y ellos con jumpsuits de que están presos lo recuerda bastante eso es maybe un callback a esa escena mira, Drax tiene un tiro aquí en el pecho no sé si esto sea no sé ahí está High Evolutionary ahí como que meditando este trailer es mucha más acción para que veamos que la película no va a ser la va a ser comedia tiene acción y obviamente va a tener su momento dramático y de tristeza en esta parte de aquí en el trailer se ve mira, aquí estos están tan tristes aquí está Peter Quill llorando también y este tiro lo que han visto ya en el trailer anterior pero algo pasa aquí porque llevan a Peter y lo están cargando so, yeah Guardians of the Galaxy vol. 3 aquí otro poquito de comedia con Gamora esto estuvo funny me hizo reír pero, no sé no maybe maybe ver este trailer justo después de ver el de Flash no fue la mejor idea porque ese sí que me pompió de Dios este se ve bien la película yo sé que va a estar buena hay mucha acción más de lo que ya conocemos en en Guardians of the Galaxy James Gunn no nos ha fallado todavía no creo que lo haga con esta así que se ve súper buena la película pero no tenemos nada nuevo ninguna revelación nueva que es bueno también que nos guarden las revelaciones para la película así que vamos a ver hasta ahora estoy bompeado todavía con Guardians solamente que The Flash le acaba de derrubar el Thunder aquí en por lo menos en la noche del Super Bowl así que déjenme saber ustedes que les pareció este trailer de Guardians of the Galaxy en los comentarios abajo vamos a continuar la conversación en los comentarios recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram TikTok, Twitch nuestro podcast y por supuesto en este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek así que esto ha sido todo por hoy yo soy Fernan nos vemos en la próxima ¡Gracias!